El Programa Nacional de Bienes Incautados, PRONAVI, asignó a favor del Ministerio Público vehículos para fortalecer la atención vehicular a los fiscales de las diversas jerarquías y especialidades que participan en diligencias y audiencias en el Distrito Fiscal de Junín. La Junta de Fiscales Superiores de Junín entregó ocho unidades vehiculares a favor de la Oficina Administración de esta jurisdicción fiscal que recepcionó ocho vehículos. Tres de ellas son camionetas pick-up, dos camionetas rurales y tres motocicletas con la que potenciarán el pool de transportes de la Fiscalía de Junín. Estas unidades serán para combatir la minería ilegal, la corrupción y el crimen organizado, según lo indicó el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Marco Antonio Gutiérrez Quintana.